Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel. E instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos. Y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino. Más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Amo. Amo. Amo.